El auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión, hoy tenemos también nuestra bandera mediasta, recordando que hoy es un día triste, un día triste, recordamos los terremotos del 85 y del 2017, el día de hoy tuvimos un simulacro, participaron cerca de 10 millones de personas, 27 mil inmuebles, fallaron 118 altavoces aquí en la capital, hoy de inicio en Nueva York, él pedió en los 78 sesiones de la Asamblea General de la UNO, Antonio Guterres advirtió que la democracia está bajo amenaza, el autoritarismo avanza y el discurso de odio gana, gana poderío, Joe Biden exigió a Rusia detener su guerra imperial contra Ucrania, aseguró que el mundo debe permanecer unido en la defensa de ese país, si cae Ucrania nadie estará seguro, dijo el presidente de los Estados Unidos, el discurso más esperado fue el de Zelensky, denunció que Rusia está empujando al mundo a una guerra final, anunció que Ucrania y un grupo de aliados están preparando una cumbre de paz, por lo que invitó a todos los países a defender la integridad del mismo, y hablaron también Lula da Silva, que le corresponde a Brasil el honor, además su presidente va, y por tanto le corresponde el honor de abrir las sesiones siempre, estuvo también el presidente de Colombia Gustavo Petro, estuvo Dina Boluarte, estuvo el presidente polaco Duda, Díaz-Canel, Erdogan, un discurso muy interesante del turco, estuvo también el presidente de Sudáfrica y otros más, por supuesto el tema a lo largo de la semana seguirá dando todavía mucha nota, la canciller Bárcena en este caso anuncia que se encontró con Culeba, su homólogo de Ucrania, hablaron de la situación que prevalece en su país, también anunció la creación de un fondo de adaptación climática de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es trabajar por un futuro más resiliente y sostenible, además la canciller emitió, o la cancillería en este caso, no su persona en particular, un comunicado en el cual matiza la participación de México en el G-77, ya hemos platicado el tema hace algunos días, sorprendió a muchos, ahora México dice que va a analizar los contenidos de trabajo del Grupo 77 y ver en cuáles podría contribuir, una vez que analice eso, determinará si se incorpora o no. Ferromex suspende la operación de 60 trenes, en un momento más platicaremos con Lourdes Aranda, le comento que María Rosario Orozco, viuda de Miguel Barbosa, que fuera gobernador de Puebla, se destapó para buscar la candidatura de Puebla, lo cual les complica a los legisladores, uno es senador y el otro diputado, ambos primos, la vida, porque bueno, pues tienen una mujer en medio, usted sabe que Morena tendrá que elegir por lo menos a cuatro de sus representantes, cuatro de sus candidaturas en las personas de mujeres, Mario Delgado en este caso se congratuló que Marcelo Ebrard permanezca en Morena, sin embargo Marcelo Ebrard le dijo que Mario ya no ha entendido lo que está sucediendo en su partido, está pues por supuesto hay mucha actividad, hoy se esperaba que Omar García Garfuch salga y haga ya el anuncio de que él es el candidato, Cuauhtémoc Blanco sigue como buen futbolista, fintando que se viene a la Ciudad de México, será, se preguntan muchos, un juez federal le negó suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por Xochitl Galvez, con el que buscaba evitar que Víctor Hugo Romo siguiera haciendo señalamientos con ella, sin antes haberla denunciado, el Senado de la República designó consejera de la Judicatura Federal a Celia Maya, quien era militante de Morena, pero eso no importa, de todas maneras la nombraron. Pausa, regresamos en un instante. Hoy seguimos escuchando Mozart en estos días de septiembre, hemos estudiado varias óperas de Mozart, en este es el Repastore, espero que le guste, y bueno, pues le comento que Ferromex se ve obligado a suspender el movimiento de trenes de carga para proteger la integridad de migrantes, de momento voy con la embajadora Lourdes Aranda, para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. Antes voy contigo Israel Aldaba en el Senado de la República, ahora que está claramente demostrado y es público y notorio, que era miembro de Morena, que fue candidata de Morena, en eso no importa, en estos tiempos en donde el régimen actúa así partido-gobierno, hombre, si el presidente se metió a organizar procesos electorales, pues ¿por qué no van a nombrar un miembro de su partido al Consejo de la Judicatura? Israel, adelante. Sí, así es, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, y muy buenas noches. La mayoría de Morena, aliados políticos y una, pues, de oposición, dividida, votaron a favor de esta designación de Celia Maya como integrante del Consejo de la Judicatura. ¿Quién es Celia Maya? Leonardo, tú lo señalabas, pues es una persona de entrada ligada, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, la ha propuesto incluso entre dos veces en las cernas para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, ha sido candidata a senadora y dos veces aspirante a la gubernatura del Estado de Querétaro, esto por el Movimiento de Regeneración Nacional. A pesar de esto, Leonardo, como te lo comentaba, Morena, por supuesto, siguiendo al pie de la letra, la inscripción de Palacio Nacional, y una oposición dividida, incluso tres senadores del PAN, cuatro del PRI y dos sin partido político, votaron junto con Morena por esta designación. Tres del PAN, Israel, decías tres del PAN, ¿cuántos del PRI? Tres del PAN, cuatro del PRI y dos sin partido político, en este caso, Claudia Ruiz Macié y Herubiel Ávila, quien se dice que está muy cercano al Partido Verde Ecologista del PRI, que votó a favor de esta designación de Celia Maya, el propio coordinador Manuel Añorbe, Ángel García, y también Claudia Edith Anaya, con los PRI, que votaron dos senadores del Partido Acción Nacional, justamente que representan al Estado de Querétaro, Estrella Rojas y Miguel Ángel Rebochecho, también justamente con Roberto Moya, de Acción Nacional, fueron los senadores que votaron, como se lo comentaba, junto con Morena. Esta situación fue fuertemente criticada por parte de la oposición. Damián Cepeda dijo que con esto se está partidizando la impartición de justicia. Pero no cumple con el elemento principal que se tiene que cumplir para este nombramiento, que es la autonomía y la independencia. El perfil que debe estar el Consejo de la Judicatura no solo debe ser una persona honesta, que creo que lo es, a quien están proponiendo. No solo tiene que ser una persona capaz, que creo que tiene la trayectoria para demostrar capacidad, sino que tiene que ser una persona independiente. Pero no a quien están proponiendo, con mucho respeto, a la excandidata gobernadora de Querétaro por Morena. Ahí, Leonardo, escuchamos las palabras del panista, también. ¿Es panista o es Movimiento Ciudadano? Hoy lo oí con Oscar Mario Veta, por cierto, una gran entrevista, y parecía más de Movimiento Ciudadano que del PAN. ¿No se ha cambiado de bancada? Hasta este momento todavía no, Leonardo. Y fíjate que hablando justamente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado dijo que esta, pues esta diseminación vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial. Pero también, y en el breve plazo de cinco años, ha sido candidata de Morena a senadora de la República y a gobernadora del Estado de Querétaro. Y no podemos partidizar órganos de impartición de justicia. Necesitamos tener alteza de miras. La imparcialidad es esencial. Pues ahí justamente, Leonardo, las críticas por parte de estos solicitadores de oposición. Y así, así esta designación, Leonardo, en los tiempos de la cuarta transformación. Absolutamente llamativo. Y dicen, bueno, pues no hay problema. Es del partido, sí. ¿Cuál es el problema? Hasta la oposición vota con nosotros. Y ahí están los nombres, que bueno, que los señales, para que la gente también lo tenga preciso. Hoy circulaba en distintos chats de Movimiento Ciudadano esta idea de que el PRI, pues a la hora de la hora, vota con el gobierno. Y la verdad es que sí, y varios de los panistas lo hicieron. Hay que decir en descargo de un senador, el que reemplaza a Ricardo Monreal, que sustituyó a Ricardo Monreal, que hizo el llamado efectivamente para que no se votara por ella, precisamente argumentando los temas de que formaba parte del partido y se iba a morenizar el Poder Judicial. Así es que queda también ese registro. Te agradezco mucho el reporte, Israel. Buenas noches. A tu orden, Leonardo. Buenas noches. Y Juan Antonio Jiménez, ¿tú qué novedades tienes? Gracias, doctor. Muy buenas noches. Por corta ocasión, el fiscal de Morelos, Urián Carmona Gándara, fue vinculado a proceso ahora por el delito de tortura en grado de coautoría en agravio de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias el diablo. El juez Matanael Susbías Aguilar determinó, tras nueve horas de audiencia, que la Fiscalía General de la República presentó los elementos suficientes para pincarle responsabilidad al servidor público. De esta manera, Urián Carmona continuará con prisión preventiva justificada y se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, se declinó competencia a un juez federal en el penal de Valticlano. Durante la audiencia, se encontraron positivos cinco de los once reactivos del protocolo de Estambul que determinaron que sí existió una coacción para obtener una confesión. La audiencia se llevó a cabo a través de una videoconferencia en los juzgados de Atlacholoaya, en Xochitlpec, Morelos, ya que el fiscal se encuentra interno en el penal de Almoloya. Por su parte, la defensa del servidor público adelantó que la batalla legal se llevará a cabo en los juzgados federales debido a los recursos que se solicitarán como en las acusaciones anteriores. Y es que hay que recordar, doctor, que Urián Carmona fue detenido el pasado 4 de agosto por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López. Son tres delitos por los que el fiscal de Morelos es acusado en la Ciudad de México. Se trata de obstrucción a la justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en su calidad de auxiliador por los cuales ha obtenido distintos amparos en segundas instancias y ahora es vinculado en una cuarta oficción por el delito de tortura en grado de coautoría. Doctor, el reporte. Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues mañana está convocando a las 11 de la mañana Omar García Garfuz una conferencia. Usted se imaginará cuál es el tema y también Claudia Shemón se va a reunir con senadores aunque los llamará capítulo a todos los senadores y yo supongo que a estas alturas ya no yo la enrementaría pues ya vio usted que varios le votaron fuera de la línea del partido pero sí Xochitl Gálvez les debería decir a ver señores ya soy la candidata yo y lo que no pueden estar mandando mensajes así tan absolutamente incoherentes como apoyar a una en este caso miembro de Morena para el Consejo del Poder Judicial. Dejo ese tema de lado y doy la más cordial bienvenida al embajador Alurde Saranda no tengo a la embajadora Alurde Saranda me dicen por favor a que vamos para hablar efectivamente del tema de Ferromex que se ve obligado a suspender el movimiento de trenes de carga para proteger migrantes la integridad de los mismos en este caso bueno pues tenemos bastantes bastantes temas que comentar con usted y bueno pues seguimos por supuesto con la información doy ahora la más cordial bienvenida al presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz José Sosaya presidente ¿cómo estás? buenas noches muy buenas noches Leonardo que gusto saludarte el gusto es todo mío y bueno pues te pido que nos ayudes con el contexto estábamos platicando hace un momento con el director del economista sobre la huelga en tres de las grandes digamos compañías de la industria automotriz en los Estados Unidos ¿cómo estás viendo tú las cosas? ¿en qué implicaciones tiene para la industria en general y para México en particular? presidente bueno en principio yo creo que había que señalar la parte histórica es la primera vez que las tres al mismo tiempo tienen en alguna de sus plantas este tipo de huelgas segundo bueno también es la primera vez que con tanta integración que hay en el sector automotriz entre todo América del Norte México Estados Unidos y Canadá será algo similar en tercer lugar cada una tiene su propia negociación con el sindicato y esa parte pues ahí si nosotros no intervenimos confiamos en que se resolverá de la mejor manera tanto para los trabajadores como para la empresa buscando siempre la mejoría de los trabajadores y también desde luego la competitividad de la industria que es un tema muy delicado han participado hasta expresidentes haciendo un llamado a que está en juego algo que es pues mucho más que simplemente una relación contractual en una empresa sino la competitividad de la industria automotriz norteamericana presidente así es aunque también recordemos lo que mencionaba es una industria muy integrada todo Norteamérica y no todo lo que pasa en una planta afecta a todas las operaciones y a todas las instalaciones de las empresas automotrices de México Estados Unidos y Canadá yo pienso según las declaraciones que han hecho de estas empresas que hoy por lo menos al día de hoy todavía no han afectado lo que es la operación en México y confiemos en que la resolución sea rápida para que no lleguen a afectar sino al contrario se llegue a algún acuerdo y sea para mejoría de todo el sector un acuerdo razonable para todos en México bueno pues por supuesto hay vehículos que se hacen totalmente en México o sea que la línea es completa en el país pero bueno también a los autoparteros les puede empezar a preocupar si en algún momento se frena la línea pero como tú dices presidente todo dependerá de y en este momento no lo sabe nadie de cuánto dura esta huelga efectivamente justo estoy acá en los Estados Unidos y ojalá que la versión de que esto sea rápido y que se llegue a algún acuerdo se cumpla y pues sigamos para adelante que no estamos compitiendo con Norteamérica estamos compitiendo todos con el mundo Norteamérica recordemos se ha convertido en la región más competitiva gracias a este acuerdo y ojalá que no se rompa el mismo y la industria automotriz americana ya no es lo mismo que fue en otro momento digo hay otros competidores cada uno de ellos con fuerza y con mucha innovación detrás de ellos no además con alguna alguna promesa de innovación y garantía bastante interesante presidente pues bien lo dice Leonardo efectivamente esta industria ha progresado y ha crecido gracias a esta gran integración de los tres países que unieron sus fuerzas y sus diferentes áreas de competitividad para ponernos hoy a este nivel a nivel mundial recordemos que pues México es uno de los países líderes en la fabricación de exportación de vehículos y no solo queremos seguir manteniéndonos en posiciones de liderazgo queremos mejorar esas posiciones y también esto dependerá en parte importante del comportamiento de los mercados de Norteamérica hay inquietud te retengo un minuto más presidente hay inquietud veo en las conversaciones por la robotización y el avance también de los vehículos eléctricos va a cambiar mucho la producción con esta tendencia este movimiento hacia los vehículos eléctricos presidente mira de entrada la robotización ya viene hace tiempo ya tiene años integrándose todas las plantas que hoy se encuentran en México son plantas robotizadas y tienen una cantidad muy importante de empleo recordemos un millón de empleos directos 3.5 de mexicanos beneficiados y casi 30 millones de mexicanos que de manera indirecta se benefician por el sector automotriz en México y obviamente seguimos en la misma tendencia de buscar lo mejor para el sector y que integrados con Estados Unidos y con Canadá siga para adelante creciendo y seamos competitivos a nivel mundial muy bien pues presidente sosaya te agradezco mucho la conversación y seguimos en contacto muchas gracias Leonardo gusto en saludarte saludos presidente de la acción mexicana de la industria automotriz comentando este tema de la huelga ya tengo en la línea telefónica la embajadora Aranda embajadora ¿cómo estás? hola doctor me da mucho gusto estar contigo el gusto es absolutamente todo mío intentado estoy a hablar de la ONU y del grupo de 77 contigo pero hoy el tema es ¿por qué Ferromex se ve obligado? Lourdes Aranda además de embajadora de este país es director de relaciones de gobierno y comunicación de Grupo México ¿por qué Ferromex se ve obligado a suspender el movimiento de trenes de carga? te comento Leonardo es que hemos tenido una llegada inédita de migrantes y de personas que suben a los carros del ferrocarril para tratar de llegar al norte y esto nos ha traído muchos problemas bueno nos preocupa mucho por su integridad física que ha derivado en fallecimientos muy lamentables o en asputaciones de partes de extremidades entonces son medidas que hemos tenido que tomar temporalmente y de verdad excepcionales para evitar que sigan sucediendo estos lamentables accidentes como tú has dicho desde hace algunos días han llegado numerosos grupos de migrantes a la frontera sur pero en este caso nos hemos encontrado vimos la avalancha sobre las oficinas de la comar ayer en chiapas pero entiendo que ustedes han tenido en los patios de operaciones en torreón y en distintos puntos la presencia de migrantes embajadora si tenemos en algunos puntos en particular en el bajío y todo y aguascalientes zacatecas torreón y y algunas de las partes de la red que van hacia las migras que van hacia chihuahua se han llegado a los patios que han subido en los primeros números enormes de personas migrantes que son familias enteras con niñas y niños y que van arriba de las ya sea de las hóndalas de los carros tanques de las solvas y que es peligrosísimo que puede causar no nada más un accidente para ellos sino también la manera en que vandalizan el tren para subirse o las medidas que toman para frenar el tren nos pueden causar muchos problemas que derivarse por ejemplo en descarrilamiento que también vuelven en peligro a las poblaciones en las ciudades en las que trabajamos entonces es una medida de seguridad que estamos tomando tanto por protección de los migrantes como por protección de las operaciones bien por ustedes pero digo la autoridad está pintada no puede ayudar en algo y ayúdame a ubicar qué supone que paren efectivamente 60 trenes traducido por ejemplo a camiones cuánto sería Lourdes mira las autoridades seguimos operando estamos desde siempre coordinándonos ya sea con las policías estatales con el Instituto Nacional de Migración o con la Guardia Nacional en algunos casos estas personas están en permiso para circular por el país para transitar por el país entonces digamos que están tienen la posibilidad de estar pero me puedo subir un tren así y nadie me dice nada pues no que les hace exhortos para que bajen pero no no han bajado algunos se tornen agresivos y esto realmente se tomó por eso la decisión de no bajarse a pesar de los riesgos que corren y están tan ansiosos y pobres dependemos los problemas que enfrentan que quieren llegar al norte pero no son no son las maneras más seguras de hacerlo y las oportunidades de nosotros por eso lo hemos suspendido tú me preguntabas que 60 trenes que hoy en el día de hoy hemos suspendido cuántos equivalen nosotros corremos con lo general unos 200 trenes al día en toda la República Mexicana estos 60 representan aproximadamente 1800 camiones transporte de carga que dejan de 1800 camiones 1800 camiones pues es una barbaridad así es entonces para darte una idea de que el papel que juega en el movimiento de mercancías en México la importancia que tú mencionabas hace rato en la conversación con el presidente de la NIA en que jugamos un papel muy importante en el near-shoring y por eso siempre nos hemos apreciado de ser una empresa que atiende a sus clientes con puntualidad y eficiencia en este caso pedimos la comprensión de nuestros clientes porque creemos que la vida la integridad de estas personas inmigrantes son prioritarios lo entiendo y creo que hacen lo correcto ahí si se pone en riesgo la vida de la gente pero idealmente ¿quién debería atender esto embajadora? creo que de forma coordinada las diferentes autoridades migración obviamente que depende de la gente de gobernación la guardia nacional y la policía estatal y nosotros pues nuestra digamos cabeza de gestores es la ECOTP ya y bueno pues ¿les dan alguna perspectiva de cuándo podrá normalizarse el funcionamiento de los trenes o se va a suspender sin medida el tema? no más es posible pero posible dependen de la edad de que estas personas decidan tomar otros caminos para llegar al norte embajadora Aranda pues muy agradecido contigo como siempre gracias doctor buenas noches saludos y ya está en el estudio de Etna Jaime usted sabe la decana de la escuela de ciencias sociales gobierno del tecnológico de Monterrey decana ¿cómo estás? muy bien ¿tú cómo estás Leonardo? feliz de verte dejamos hablar lo mismo digo oye Leonardo pues mira con la pregunta de si lo que viene en la política mexicana será lo suficientemente disruptivo para atraer a los que no quieren participar a los que no quieren votar a los que se sienten defraudados lo digo tengo un jovencito en casa que no puedo lograr convencerlo de que vaya a votar imagínate Leonardo con este después de años de lucha por instaurar la democracia en este país nuestros jóvenes no están interesados no este son indiferentes y hay algunos no solo jóvenes pero hay algunos mexicanos en edad de votar que bajo ciertas circunstancias preferirían un gobierno autoritario entonces hace ocho días yo muy vehementemente hablaba de una agenda feminista de dos mujeres de una política pública que tuvieran me encantó tu comentario el liderazgo femenino el liderazgo femenino en el centro este sistema de cuidados pero creo que no le estamos hablando a los jóvenes millennials son alrededor del 40% del padrón electoral Leonardo y el 60% no vota y todo esto viene a colación porque la semana pasada se conmemoraron los 22 años de la carta democrática interamericana y digo pues hace 22 años que fe teníamos en la democracia tanto que pues se elaboró esta carta y existían mecanismos para proteger a las democracias habíamos llegado pues a este momento en la historia donde esta tercera ola de democratización en América Latina había pues llevado a muchos países a dejar regímenes autoritarios en el pasado pero en ese mismo foro discutíamos estos temas de lo que nos arroja el latino barómetro año tras año de los datos sobre México Leonardo y pues estamos divididos en tercios un tercio apoya a la democracia un tercio es indiferente un tercio bajo ciertas circunstancias apoyaría el autoritarismo entonces la pregunta es ¿qué necesitamos hacer para que la democracia recupere el lugar pues pues que merece como el sistema como el mejor sistema de gobierno o el peor excepto todos los demás la chorchiliana la chorchiliana o sea ¿qué es? es un tema de valores es un tema de eficacia en los gobiernos y pienso Leonardo que pues esa es nuestra gran batalla en esta contienda electoral te reacciono por supuesto estando totalmente de acuerdo contigo uno con preocupación dice el latinobarómetro hay una crisis de eficiencia de las democracias y la gente dice pues si da lo mismo que sea democrático ¿no? aquí la impunidad sigue igual los servicios públicos son un desastre y los políticos están peor ¿puedo coincidir con ese diagnóstico? solo le diría a los más jóvenes uno ¿cuánto han leído de la historia? yo daba los datos hace poco tiempo de la generación que estaba llamada es la más brillante de la historia y resulta que se la pasan en redes sociales hablando de cosas que por supuesto a ellos les preocupan mucho pero no necesariamente son las que uno supondría que a su edad les debería preocupar y te cito dos rapidito uno que oigan el discurso de Obama diciendo la democracia requiere ciudadanos que la defiendan si no vienen los Trump y todo lo demás y la segunda yo me los llevaría de paseo a Centroamérica y les diría mira a principio del siglo todos estos países de Centroamérica tenían democracias hoy tienen en Salvador un señor que se quiere reelegir por sus ya sabes que parte del cuerpo masculino otro en Honduras hicieron un quebranto absoluto de la constitución y pusieron a un señor que hoy está preso en Estados Unidos por narcotraficante en Nicaragua pusieron un loco que hoy domina con rasgos mesiánicos Nicaragua sumo y sigo si quieres enterarte esto ocurrió en el año que tú estabas naciendo y todo esto lo hemos perdido por el desinterés que también las juventudes tienen para exigir a los gobiernos mayor eficacia es un desinterés que yo quisiera entender su origen no estamos hablando de los temas que les importan estamos como enfrascados en nuestro en nuestra propia caja Leonardo nosotros o ellos nosotros o sea estoy tratando de hacer el argumento de que no los entendemos o ellos no prestan o no es que no nos hacen suficientemente la generación más lista de la historia tienen todos aparatitos seis horas de consumo de internet y no hay y qué demonios leerán pero no estamos tocando sus corazones Leonardo tampoco su intelecto a lo mejor lo estamos mimando demasiado doctora no estamos tocándolos porque no estamos en sus temas Leonardo es el argumento que yo quiero hacer tú sabes los temas que nos mueven aquí ahora me pusiste el papel del duro pues yo te digo que hay que exigirle esto tú sabes los temas que nos mueven nos mueve la justicia Leonardo nos mueve los temas de equidad de justicia económica tantas cosas ¿cuáles temas les mueven a ellos? ¿qué mundo ven? ¿qué esperan del sistema político? ¿cómo se ven participando en él? me parece que no tenemos las respuestas pero que debemos de entenderlas están mimados los que tengo en mi casa están mimados no sé si todos pero los que tengo en mi casa están mimados la inmensa mayoría según la encuesta pero pero si necesitamos entender que les toca que los mueve porque creo que ahí va a estar el viraje en el resultado de la elección como siempre tiene razón pero yo siempre digo que igual que los ciudadanos tenemos obligaciones de servicio militar pagar impuestos y todo lo demás deberíamos interesarnos por eso y recordarles que es su obligación no nos hace ningún favor recordaba yo la carta democrática interamericana porque el embajador Ruiz Cabañas hizo un foro en el TEC Santa Fe con jovencitos y les decía Carlos Di Casa uno de los presentadores gran diplomáticos gran diplomático la democracia en los espectadores muy buen tema pero lo que está claro es que aquí nos van a cortar mi querida Nekana muchas gracias un placer tener a Edna Jaime con nosotros todas las semanas pausa volvemos seguimos seguimos con la información hoy el Inegi dio a conocer el indicador oportuno de la actividad económica esperamos efectivamente un incremento del 3.4 según el IGAY la variación en las actividades secundarias será de 4.8 y de las terceras 2.8 para agosto del 2023 y bueno por Lourdes Mendoza siempre atenta una periodista de CEPA siempre atenta a la información reporta una tremenda movilización de una decena de camionetas con elementos de seguridad mi querida Lourdes ¿cómo estás? buenas noches querido doctor ¿cómo estás? yo feliz de estar contigo y con tu auditorio y pues sí déjame contar parte que subí un tuit ahí por ahí de las 5.40 5.50 de la tarde pero esta movilización fue un poquito antes en donde lo que digo que hubo una tremenda movilización de más o menos una decena de camionetas ya sabes de las negras que iban a desaparecer pero que no desaparecieron y resulta que pues estaban ni más ni menos que ¿dónde crees? ¿en dónde? en Polanco ¿en Taino? en Polanco ¿y quiénes eran los que estaban ahí en la calle de Taino reunidos? pues ni más ni menos que Omar García Carpuch el ex secretario de seguridad de la Ciudad de México que levantó la mano y dijo que quería ser candidato al gobierno de la Ciudad de México y ni más ni menos que Andrés López Beltrán sí el famoso Andy el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y después de que sacó el tuit pues poquito poquito tiempo después pues ya a ver lo que vemos es que ya hay una invitación formal mañana a las 11 el día de mañana para una conferencia de prensa que va a dar Omar García Carpuch y hay de dos sopas ¿estás de acuerdo? sopa uno es decir si voy por la Ciudad de México y entonces entendemos que el bastón de mando es el que está ganando que es de la de la candidata de la corcholata Sheinbaum o que se baje y entonces el bastón de mando lo sigue teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y Clara Brugada sería la candidata mira oye a Mario Delgado ¿no lo ves? ¿o dónde lo ves mi querida Lourdes? Mario Delgado ya también tuvo el cinismo de levantar la mano pero con esa cola que tiene ¿con qué cara? de verdad oye pues con la que tiene no hay que ser serio no pero muy respetuoso dijo eso lo tiene que considerar la doctora Sheinbaum o no vamos a ver qué dicen vamos a ver qué dicen y ya ves que ellos tienen otros datos siempre y entonces Mario Delgado lo único que podemos decir es que quien traiciona una vez traiciona siempre y Mario Delgado traicionó a a su amigo y compañero de batalla que es Ebrard y si le traicionó a Ebrard ¿por qué no va a traicionar al que siguiente? pues sí ahí está la posibilidad oye hoy le responde Brad dice yo creo que Mario Delgado no se entera dónde está situado ni qué es lo que está en juego ¿cómo ves la situación de Brad Lourdes? me ha llamado muchísimo la atención de que al principio salió demostró que si no hay un piso parejo de hecho yo el fin de semana la semana pasada también demostré cómo desde organismos de la CEP de varias direcciones de la CEP si hay una cargada directa contra Claudia y Marcelo al principio dio el manotazo diciendo oye no hay piso parejo bienestar está ayudando a Claudia luego dijo hay irregularidades en la forma en como se tomó el tema de las impuestas y dijo no hay lugar para nosotros en Morena y ahora nos dice que no que todo depende de cómo se trabaja la impugnación creo que está dando estos tumbos que no lo están dejando bien parado no no porque pues por un lado si eso depende de Mario pues ya me dirás y si depende de más arriba la respuesta ya la tuvo ¿no? Exactamente ¿no? y o sea le dijeron o sea no te vayas quédate aquí hay lugar para todos pero lo que pasa es que él si yo no me quedo o sea si fuera yo Marcelo Ebrard no pensaría en quedarme sin fuero porque de llegar Claudia a la presidencia pues sí sabemos que no lo quiere mucho y ya ves que la justicia en este país se ha vuelto muy politizada y selectiva Lo dices por Uriel o por quien oye pero te pregunto tú conoces muy bien a Marcelo a mí me ha resultado desconcertante su actitud pues porque lo tenía como uno de los políticos más racionales calculadores y visionarios de la escena nacional Hordes igualito que pienso exactamente lo mismo que tú ha sido desconcertante como lo hemos visto enfrentar este tema y al principio el primer día que salió y que dijo oye aquí hay irregularidades y no se contaron bien los votos y ya no hay lugar para nosotros en Morena y yo voy a estar el 24 sí o sí y lo hemos visto dar estos tumbos y luego decir que su asociación acaba de fundar porque todavía no tenemos una ventana política no son los tiempos políticos para abrir un nuevo partido y este intercambio con Mario Delgado en redes sociales sí se me hace totalmente fuera de lo que Marcelo nos había enseñado quién era como político y sobre todo el gran legado que dejó en la Ciudad de México después de ser el jefe de gobierno sí, sí, absolutamente pues Miguel Louros como siempre agradecido contigo un placer al contrario conversar gracias, cuídate un gusto y hoy tenemos el enorme privilegio de recibir a uno de los integrantes del Colegio Nacional el doctor Pablo Rudomín a quien saludo con afecto y admiración doctor, ¿cómo está? buenas noches doctor Rudomín ¿me escucha? y también tengo a Rainer Gutiérrez él es investigador del Simvestab y está participando también en esta investigación conjunta con el doctor Rudomín a ver, ¿tenemos el enlace? sí, ya, ya ya me escucha ahora, ¿verdad? a ver, doctor Rudomín ¿me escucha? buenas noches yo sí lo escucho ¿usted me escucha? yo perfectamente revisamos si el doctor Gutiérrez está ahí en el enlace doctor, ¿cómo está? muy buenas noches muy buenas noches hola, hola oigan, pues cuéntenle al auditorio de este tema que resulta absolutamente estimulante desde el punto de vista intelectual doctor Rudomín interfaces cerebro-máquina hablan ustedes del pasado presente y el futuro tiene que ver por supuesto con las neurociencias cómo están avanzando y cambiando nuestra vida doctor Rudomín mire, esto es parte de una serie que hemos empezado el doctor Gutiérrez y yo desde hace mucho tiempo es todo el segundo lunes de cada mes hemos iniciado una serie que se llama las neurociencias en México y en el mundo y la idea es presentar precisamente al público no especializado lo que se está haciendo en neurociencias sobre todo en México el mostrar que tenemos un gran potencial y ajustar lo que es la realidad en estos momentos estamos viviendo una explosión del conocimiento impresionante no nada más en las neurociencias sino en todos los niveles a niveles tecnológicos a niveles de computación etcétera entonces aquí precisamente la conferencia del próximo lunes hemos invitado al doctor José Carmena que es que es de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos que se ha especializado precisamente en la utilización y manejo de prótesis que pueden ser utilizadas por personas que tienen por ejemplo lesiones espinales o por una serie de problemas motores y la idea es registrar la actividad del sistema nervioso del cerebro y con eso comandar las prótesis como usted sabe en nuestra corteza cerebral se generan la actividad de las neuronas que van a mandar los comandos a los músculos para que se realice un movimiento determinado pero lo más interesante y eso se ha demostrado no solo en humanos sino también en animales experimentales como los monos que vas a pensar en un movimiento sin realizarlo para que esas neuronas se activen de tal manera como si se fuera a hacer el movimiento y esto precisamente puede ser utilizado para activar estas prótesis por ejemplo en el caso de los estudios que ha hecho el doctor Carmena que los hizo en su época en el laboratorio del doctor Nicolelli hizo un científico brasileño muy conocido tenían un mono y ahí estaban registrando la actividad de muchísimas neuronas en la corteza cerebral entonces la idea era que él comandara a un robot un brazo robot pero sin moverse él sino simplemente mandándole señales al robot al brazo para que se moviera obviamente ahí había un proceso de aprendizaje muy detallado él veía en una pantalla cómo se estaba moviendo el brazo del robot y a través de aprendizaje aprendía realmente a que el robot hiciera los movimientos que él estaba pensando y de esa manera él recibía una recompensa en este caso un jugo dulce o lo que fuera pero lo más interesante es que una vez que había aprendido realmente estos movimientos se ejecutaban con una fidelidad asombrosa el robot podía realizar movimientos muy finos y ahora imagínese todas las posibles aplicaciones que se tienen en esto por ejemplo cirugía a distancia basta que el médico y ya se ha ensayado esté viendo al paciente a través de un inclusive de una pantalla y está dirigiendo al robot que pudiera realizar una operación de este tipo fantástico por supuesto todo eso es profundamente alentador hace algunas semanas pero estábamos el caso que hicieron que consiguieron en Suiza de lograr un señor que tenía un problema de la médula espinal volver a hacer que caminara pero también aterra doctor Rudomín le pregunto doctor Gutiérrez hace algunas semanas platicábamos aquí con Gabriela Ramos de la UNESCO y me decía que están también pensando en que pues el avance de la ciencia va por un lado pero no podemos olvidar también la responsabilidad colectiva que se deriva de esto es decir que haya dispositivos neuronales que permitan a empresas y a gobiernos saber más de cómo actuamos genera cuando menos inquietud ¿qué me dices sobre eso doctor Rudomín? bueno mire se ha discutido mucho esto pero desde que la humanidad es humanidad siempre ha habido la gente que tiene miedo al conocimiento el conocimiento es como una herramienta como un martillo lo podemos hacer para usar casas o para romper cabezas entonces depende mucho de nuestros valores éticos y morales y sociales en este caso la gente está teniendo miedo pues sí obviamente ya se ha usado ya en tiempos de la revolución soviética y poco después todos los estudios que había hecho Iván Petrovich Pavlov de condicionamiento pues fueron utilizados para condicionar a la gente no nada más por ellos sino por muchas sociedades totalitarias para condicionar a la gente que piense como ellos y lo estamos viendo ahora a través de toda esta propaganda sistemática que se hace que la gente actúe sin tener digamos la capacidad de decidir por ellos mismos por eso mucho hemos insistido en que el conocimiento en sí le da las posibilidades de decidir con más bases de lo que quiere o no hacer obviamente en ese sentido pues el control de lo que usted piensa o cómo piensa imagínese ahora por ejemplo con todos estos métodos que hay para el reconocimiento facial que han avanzado a tal grado que pueden saber dónde está usted con quién comió y todo bueno se puede usar de muchas maneras y el problema no radica en el conocimiento en sí sino en cómo lo utilizamos piensa usted un poco en las redes sociales todo el problema que están teniendo para saber si la información que se da en las redes es verídica o es inventada e inventada precisamente para desprestigiar al otro ustedes lo están viviendo eso todo el tiempo todos los días es fascinante entonces interfaz de cerebro máquina pasado presente futuro la cantidad de aplicaciones que puede haber también para temas educativos me parece deslumbrante doctor Rodomín es decir ver por qué algunos somos negados para las matemáticas o cómo funcionan mejor las personas que pueden dibujar o mayor sensibilidad musical no sé me parece que hay ahí un campo amplísimo de investigación absolutamente estamos viviendo una revolución del conocimiento impactante el desarrollo tecnológico con toda esta cuestión de la inteligencia artificial del manejo de grandes cantidades de información de datos nos da muchas posibilidades vea usted por ejemplo para el diseño de nuevas drogas para el control de epidemias en la cuestión climática todo eso son problemas comunes cuando pensamos en sistema nervioso tenemos que pensar en conjuntos de millones de neuronas que en un momento dado se sincronizan para realizar cierto tipo de funciones que es precisamente lo que estamos trabajando en mi laboratorio en el Simvestavia por muchos años cómo se sincronizan las neuronas cuando hay dolor y cómo surgen mecanismos que tienden a compensar estas sensaciones y cómo durante analgesia cambian los patrones de conectividad entre las neuronas es un mundo fascinante el gran problema es que todo esto requiere tecnología cada vez más avanzada y el gran problema es que nos estamos quedando atrás aquí con el poco apoyo que se está dando a la investigación científica poco si efectivamente veía el presupuesto no parece muy prometedor doctor Gutiérrez algún apunte que quiera hacer usted creo que no lo escuchó doctor Gutiérrez me escucha está congelado ya se olvidó de nosotros doctor Rodomín pero bueno es el 25 de septiembre es decir a las 18 horas por supuesto es la entrada libre al colegio nacional y habrá imagino transmisión remota para quien lo quiera seguir absolutamente y aquí digamos es todo un evento porque precisamente por toda la pandemia y todo pues casi todos nuestros eventos sean a distancia con internet virtuales y ahora queremos hacerlo real porque realmente la interacción entre las gentes es muy importante tenemos nuestro sistema nervioso que se especializa precisamente en leer las facciones e interpretar todos esos signos creo que ya se conectó el doctor Gutiérrez no sé pues para despedirnos doctor Rodomín sepa usted que engalana este programa con su presencia le agradezco muchísimo quiero decir me da mucho gusto conocerlo no nos conocemos personalmente he seguido por años sus programas y sus intervenciones y espero pues que alguna vez tengamos un poco más de tiempo para discutir todas estas cosas que son fundamentales para el desarrollo del país por sus implicaciones en la educación en la salud etcétera aprender de usted doctor Rodomín muchas gracias Pablo Rodomín es miembro del colegio nacional y en esa que ya nos ha acompañado el día de hoy bueno pues ahí lo tiene vamos ahora contigo Maru Rojas adelante los diputados federales que integran la comisión de presupuesto y cuenta pública se han declarado en sesión permanente para la aprobación del gasto 2024 el presidente de esta comisión el morenista Erasmo González garantizó trabajo constante para aprobar el gasto a más tardar la primera semana de noviembre y no hasta el 15 de noviembre con las sesiones electorales también mañana miércoles inicia el secretario de Hacienda la pasarela de funcionarios en la cámara de diputados para la glosa del informe y a la misma Horacio Chingalvez entregará contrapropuesta de 10 puntos para el gasto 2024 como vocera del Frente Amplio por México hoy los diputados federales desmenuzaron los resultados en el último año en torno a la política interna y económica que también fue una catarsis electorera doctor por parte de morenistas y así respondieron sobre todo las diputadas mujeres de oposición como la panista María Elena Pérez Jaén Cermeño los ciudadanos estamos listos para tomar las riendas del proceso electoral y no nos vamos a resignar por la insultante y antidemocrática actitud de López Obrador sonrían un momento diputada sonrían porque ya se largan mañana estaremos aquí midiendo el músculo del secretario de Hacienda y a la misma hora Xochitl Gálvez doctor muy bien Maru pues muchas gracias cuídate mucho y con esto nos vamos yo soy Leonardo Curcio en nombre de todo el equipo le agradezco muchísimo su compañía sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz se lo merece gracias gracias gracias